Se cumple un año de la partida de la inolvidable diva de la banda Jenny Rivera. Durante toda esta semana, la cadena Univision ha estado recordando su vida, su música, su talento. El domingo pasado, nosotros le ofrecimos a usted un especial, Jenny, la diva vive. Hoy, como modesto recuerdo de su paso por este estudio en Sábado Gigante y en Don Francisco Presenta, queremos homenajearla con estas imágenes. También te han querido saludar y aquí está. Muchas gracias, te extrañamos mucho, mami, y, y, ah, voy a llorar, ok. We love you, mami, thank you so much. Gracias. ¿Y la hermana Jenny qué hacía? La Jenny también vendía casetes en el Suami y vendíamos, pero siempre estábamos... ¿Qué es lo que en el Suami? Las pulgas. Sí le traemos una sorpresa a Don Francisco que la familia Rivera, en un agradecimiento de lo que ha hecho por toda mi familia. Aprovechando que mi señora se fue para Chile, ¿me voy a despedir de usted? Estoy muy contenta de ser madre, creo que es la dicha más grande que me ha dado mi padre Dios. A un año de su partida, le damos este cariñoso aplauso para que lo escuche donde quiera que esté. Porque Jenny Rivera vivirá por siempre entre nosotros, Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias!